Yo creo que es evidente que Internet y las nuevas tecnologías ofrecen un montón de herramientas para que la gente pueda debatir, pueda participar, pueda acercarse. Una cosa muy importante, pueda conocer, pueda saber qué hay en las instituciones públicas gracias a leyes de transparencia y gracias a otro tipo de recursos. O sea que yo creo que la respuesta, indudable, es sí.